En León esperan que el boquete presupuestal con motivo de la aplicación del derecho de alombrado público, el subsidio que el municipio debe poner por el faltante en la facturación a los ciudadanos, llegue a 85 millones de pesos en el año 2016, así lo reconoce el tesorero Gilberto Enríquez. Entre las opciones que tiene el municipio para resolverlo están los 141 millones de pesos que provienen de una bolsa de recursos federales para aplicarse de manera general. Con ello se buscará cubrir este déficit. Así lo dijo. El déficit inicial en el 2015 estábamos hablando de 98 millones de pesos que se fueron cubriendo con las adecuaciones y modificaciones presupuestales. Al final nos quedaba 25 millones. Los ingresos que se sometieron al Congreso en la ley, en la iniciativa de ley, pues contemplaba ya todo lo que se necesita para arrancar. Hay cosas que no conocemos o que no conocíamos. En la iniciativa no se habían considerado 141 millones de las bolsas de los diputados federales. Precisamente cuando sometemos al Congreso la iniciativa, ese mismo día sale una publicación de 141 millones. Eso viene a aliviar la propuesta del egreso. Gracias. 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 Gracias.